Bueno, pues el anillo que cada sábado me habéis puesto en el mismo Odeo, pues de mi bisabuela, que falleció y lo heredé yo. Y bueno, como desde los castings lo llevo puesto, es como que me da cosas si no lo tengo, así que toda la semana me lo pongo. Y esta semana espero que me siga dando suerte y canto ¡Ay, qué risa!